Hoy quisiera decirte que te quiero tanto Que mi vida contigo es muy linda y feliz Demostrate mi vida esto que aquí yo guardo Que es muy bella y que vive solamente por ti Me gusta todo de ti, que sensación para ti La que tú me haces sentir Cuando no te veo aquí, hay algo dentro de mí Que vibra solo por ti Me gusta tu risa, me gusta mujer Tu pelo, tu cara, me gusta también Cuando tú te enojas, me gusta mujer Como tú me tratas, tu forma de ser Ay mi vida Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad Que te la debo solo a ti, toda la vida Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir al fin Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir al fin Ay amor, que feliz soy Ay amor, que feliz soy Solo por ti, solo para ti Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir al fin Para Kelly y Wendy Para Kelly y Wendy, con sentimiento Y para Loray también Ay hombre Darío José Paballón Y Juan Manuel Barrasa Mis amigos Que bonito es sentirse queriendo en la vida En la forma que te amo y te quiero yo a ti Como me correspondes tú mi reina querida Con tan lindos detalles Todos para mí Hoy yo te quiero decir Que eres todo para mí Mujer tú me haces feliz Cuando no te veo a ti Hay algo dentro de mí Que vibra solo por ti Me gusta tu risa Me gusta mujer Tu pelo, tu cara Me gusta también Cuando tú te enojas Me gustas mujer Como tú me tratas Tu forma de ser Ay mi vida Bonita Ahora solo quiero vivir Disfrutar mi felicidad Ahora solo quiero vivir Disfrutar mi felicidad Que te la debo solo a ti Toda la vida Solo por ti Solo para ti Quiero vivir a vivir al fin Solo por ti Solo para ti Quiero vivir a vivir al fin Quiero vivir a vivir al fin Oh Gracias por ver el video